A ver, Josías, ¿de qué estás disfrazado? De Marte. ¿De Marte? ¿Por qué? Porque estás de rojo. ¿Y Marte qué cosas? ¿El planeta qué? Rojo. ¿El planeta rojo? Estás aprendiendo los planetas del Sistema Solar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué planetas has aprendido? A ver. Plutón. Plutón ya no es un planeta, ¿recuerdas? ¡Sí! ¡No, ya no! ¡Sí es un planeta! ¡Era un planeta! Lo sacaron. Pero, ¿qué otros planetas conoces? Plutón. No. ¿Mer? Tulio. Luego. Venus. ¿Menus? ¿Qué más? ¿Después cuál sigue? ¿En el que vivimos? Marte. No, después sigue el que vivimos. ¿En cuál vivimos nosotros? ¿Qué planeta vivimos? Los tres son del árbol son arborosos. Los tres son del dinosaurio son dinosauriosos. Dinosauriosos, ya. Hoy dinosauriosos, ya. Entonces está Mercurio, Venus. El planeta Tierra. El planeta Tierra. Luego. Flutón. ¿Quién no va a Plutón? Marte. Marte. Luego. Flutón. ¿Quién no va a Plutón? ¡Plutón! ¡Plutón! No va a Plutón. Sí, sí, Plutón. Plutón. ¿Flutón? Flutón. ¡Plutón! No, Plutón. ¡Plutón! Al que se... Al que se infla el... El... El pez no. Es un glotón. Sí, glotón. Esto es límite. Ya. Luego falta Sa. Sa. La. El planeta. Jú. Pi. Ter. Júpiter. ¿Qué más? Sa. Tu. Turno. ¿Cuál más falta? Saturno. Júpiter, Saturno. A ver. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Cuál nos falta? Plutón. Plutón. No, ese va al último. Y ese no es planeta ya. Urano. 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 Esa es el inflazador y urano. ¿De urano? Urano también tiene algunas cosas rojas, ¿no? Te pones estos inflazadores. También. Ya. Chau, chau. Chau, pavo.